Hola amigos, antes de comenzar a ver este videito, por favor váyanse a este canal de YouTube, es mi nuevo canal hecho específicamente para todos mis proyectos de diseño hay cosas que estoy subiendo que ya son viejas, porque pueden ver videos que tienen una calidad distinta a otras, tanto en tema de diseño tema de tendencias, etcétera, pero estoy recuperando videos que hice alguna vez para clientes muchos, la mayoría voy a estar subiendo cosas de clientes, proyectos de clientes que muy recientemente tengo permisos de subirlos, etcétera, pero va a ser un canal específicamente hecho para proyectos de arquitectura, para presentarles todos mis diseños y proyectos y pues nada, de vez en cuando estaré regalando en mi Patreon algunos diseños, algunos modelos ya detallados completamente como los vean en los renders en mi Patreon, para los que me sigan en Patreon y pues nada, dicho esto, síganme en este nuevo canal, se los agradeceré, obviamente el canal tradicional de Jack Studio Tips seguiré haciendo exclusivamente para tutoriales tips, consejos y nada, seguir aprendiendo en este tema de hardware también, software, todo relacionado al diseño de arquitectura y este va a ser enfocado para proyectos de arquitectura ya terminados, etcétera y dicho esto, comencemos el video Hola amigos, ¿cómo están? Feliz año es la 1.10 de la mañana del 1 de enero del 2023 y me comentaron por aquí este Raúl Zámanos Hola Jack, ¿es rentable ser renderista? La pregunta es sin ofender, o sea, si deja económicamente si hay trabajo cada semana, aproximadamente ¿cuál es el salario semanal que perciben? Lo hago ya que veo que tú ya tienes bastante tiempo dedicándote a todo este ámbito espero pueda responder o hacer algún video, muchas gracias regresemos a pantalla grande hay que aclarar, no sé si decirlo así de que es como todo hay profesiones que son más seguras que otras pero depende cómo lo hayas enfocado hay gente que es renderista sin ver estudiado arquitectura hay gente que es renderista a partir de que se dedicaban a otra cosa y un día como que les gustó este tema de aprender este tipo de software, les gustaba el mundo 3D o estudiaron algo relacionado al mundo 3D como tema de desarrollo de videojuegos no sé, hay países donde sí se estudia el tema del 3D como más general no sabría cómo se le llama, pero sí lo he escuchado algunas veces y después al final del día, pues donde sí está muy demandado y muy peleado el tema, a lo mejor no encuentran trabajo para creación de videojuegos en el ámbito de la parte de render y en el ámbito de la arquitectura sí pudieron meterse porque es muy grande el ámbito del archbiz así es como se conoce normalmente archbiz o vis arc, visualización arquitectónica architectural visualization, creo que es así en inglés no, es la contracción de ambos y o sea yo les puedo decir sí pero creo que es subjetivo me gustaría saber que alguien dejar en los comentarios cuánto tú necesitas para vivir decente no quiero decir que sea rico o sea no se trata de ser utópico o sea decir, me gustaría ganar lo suficiente para ser rico no, pero lo suficiente para que puedas tener una buena vida puedas mantener una hipoteca de una mantener una vida de clase media, clase media alta que sería tener ingresos para mantener no decir el monto porque cada país tiene sus ingresos para conseguir esto pero ser lo suficiente para tener una familia de tres a cuatro integrantes para mantener uno a dos vehículos no tienen que ser autos de lujo pero sí de marcas normales o sea un Toyota, un Honda, Nissan, Chevrolet Ford ese tipo de marcas puede tener dos vehículos en casa y poder mantener la hipoteca de una casa y obviamente poder tener dinero para pagar en los colegios de al menos de un hijo no sé, de este tipo de vida no es de ricos pero vives bien plenamente salir una vez al año de vacaciones bien o dos veces al año no lo sé háganse como un escrito ahí de qué necesito para ir bien cuánto debería yo ganar y eso se va a mover dependiendo simplemente en México para tener esa misma calidad de vida en la capital necesitas ganar el triple de donde yo vivo ahorita y hay otros estados todavía donde es más simple para tener esa calidad de vida necesitas ganar muchísimo menos que lo que necesitas ganar donde yo estoy o sea, se mueve mucho por eso no quiero decir en los mundos pero ahí se puede decir que sí se puede vivir bien pero hay que trabajar un chingo en el proceso no se gana muy bien si te dedicas únicamente a decir a conseguir empleo si vas a trabajar para alguien como completamente y quieres aspirar voy a tener algún día un super sueldo me van a seguir subiendo no, así no se puede y prácticamente ninguna profesión funciona así un arquitecto gana muy bien es como es muy famoso que los arquitectos ganan muy bien pero los independientes los que montan despachos los que con el tiempo después crean sociedad y hacen negocio familiar y el primer papá arquitecto fue el que le chingo después se lo respalda al hijo que también estudia arquitectura y así se va yendo pero nunca es como que le vaya super bien al que solo entre trabajar a una empresa a lo mejor te da bien si eres soltero vives con tus papás y tienes seis empresas que llegan a pagar medianamente bien lo suficiente para vivir tranquilamente si no tienes que pagar en una hipoteca si no tienes hijos y si aún por eso los que más o menos viven con sus papás sí pueden llevarse su vida pueden tener un carrito padre y todos los fines de semana salir de fiestas de viaje porque no tienen que pagar cosas importantes que sí competen los ingresos para una vida digna pero sí yo se lo digo que sí se puede pero sí hay que trabajarle es un proceso de más o menos no es de que salí de la escuela y ya me voy a ir viendo siendo renderista no no porque tomé cuatro o seis cursos con renderistas chingones y ya aprendí a hacerlo súper chingón y automáticamente ya voy a tener clientes no funciona así realmente es un proceso de años para unos más para otros menos hay gente que tiene más fortuna hay gente que nada le tomó decir ah salí de la escuela y un año estuve haciendo experiencia y ahora me va muy bien hay gente que les toma tres años por ejemplo a mí me tomó más o menos cuatro años sentir realmente los frutos de decir ah ya sí se puede valió la pena realmente la chinga sí sí se puede pero obviamente también todo se va compensando de si eres arquitecto y te quieres dedicar a este mundo de la archivist no es solo dedicarte al render es dedicarte de algún modo hacerte multidisciplinario en el ámbito visual por ejemplo yo en mi caso me dedico me gusta mucho yo hago diseño yo sí hago la parte de diseño si bien no me dedico a hacer proyecto ejecutivo pero sí me meto en anteproyecto si diseño si tengo clientes tanto tengo clientes tanto los que solamente les hago renders para sus proyectos como tengo clientes para los que sí diseño puede ser tanto cliente final como amigos arquitectos colegas con los que yo estoy proyectando diseño etcétera etcétera y también hago los renders todo eso se va complementando pero sí yo decidí que a mí me encanta toda la parte artística la parte visual y logré después de varios años decir si se puede vivir de esto hay gente que dice no no pueden vivir de eso y se hartan en un año porque se endeudaron y están sufriendo y les cuesta mucho realmente esa parte de emprender y pues muchas veces si es más fácil si ya tienes experiencia quedarte mejor solamente en la parte de obra cada quien por eso va definiendo qué le gusta de la vida y cómo desarrollan sus actitudes y actitudes pero bueno contestando más completa tu pregunta para que no me veas y como da la vuelta da de largo todo te voy a decir o sea mi experiencia ingresos ingresos yo sí se mueven obviamente porque no siempre hay la marca de clientes pero sí no es que se gane a la semana al final no tienes que englobar con tus ingresos totales y también aprender a identificar cuáles son tus gastos etcétera pero sí es en promedio bueno lo voy a decir como para todo el mundo en dólares para México pero y quiero que entiendan que para México está bien para otros países puede que sea muy poco para otros países puede que sea muchísimo pero los ingresos van de mil ochocientos dólares a tres mil seiscientos dólares aproximadamente o sea se mueve en ese rango es lo que más o menos en ese rango yo me ando moviendo por eso varía varía obviamente pues debes tener cultura financiera para saber que hay meses donde no hay mucho trabajo pero lo vas compensando con los demás ingresos de los otros medios y ahí vas vas llevándola ¿no? como aterrizar a tu vida actual ¿no? y obviamente seguir creciendo seguir creciendo y decirlo así ahorita ¿no? pero seguimos creciendo en unos años y seguimos ganando más ¿no? y si hay gente que dice ay pues cada año todo cuesta más sí pero no es lo mismo cuando solo estás asalariado y el aumento de sueldo solo va con respecto a la inflación a cuando eres independiente y tú desde mucho antes rebasaste la inflación con tus ingresos así que sí o sea yo digo yo estoy bien debo trabajar muchísimo y lo que se les recomiendo es lo que este año trabajé mucho el tema de hacerme de mucha cultura financiera aprender toda esa parte conocer cómo funciona el dinero querer el dinero y trabajarlo trabajar esa parte para entender cómo crecer más cómo crecer más digo hay un punto donde uno es independiente ahorita y uno sí sí aspira a decir me gustaría algún día poner mi empresa y poder dar empleo y dar buenos salarios es el punto porque sí como independiente puede ir muy bien pero ya volverte empleador si no vas a dar si le estás jugando al empresario no lo hagas quédate como independiente y gana bien en vez de estar dando sueldos miserables eso sí lo digo no lo voy a hacer hasta que no pueda dar dos dignos pero bueno ese ya es otro tema y pues nada espero haber aclarado tu punto se puede ir bien como dije tener la vida para mantener eso que dije obviamente puedes tener la fortuna de decir que todavía mucho mejor porque a mí me caso yo estoy así y creo que estoy tranquilo de momento y sigo trabajando para subir más 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 y siempre de mis recomendaciones el tema de cómo crecer las redes sociales son hermosas deben aprender entender las redes sociales todo eso pero simplemente es el tema de quererlo quererlo se trabajaron mucho no sé cómo decirlo una vez que ya llegas a un punto se te olvida cuánto sufriste pero se siente muy satisfactorio realmente cómo vas creciendo y pues nada siempre trato de también motivar a mucha gente de los que me siguen tengo muchos suscriptores que he tenido la fortuna ya conocer en persona y me agradecen muchos temas y digo excelente qué bueno que hayas aprendido algo aquí aparte del render siempre trato de dar consejos toda esta parte pero bueno mis hermanos nos vemos en otro videito se me trabo la lengua pero bueno mis hermanos nos vemos en otro videito más ya saben suscríbanse compartan y activen la campanita para que cada semana les llegue notificación de que hay video nuevo y se traen un poco más del mundo del render del diseño de la arquitectura y un poco más yo soy Fran soy arquitecto soy gamer hasta luego bye 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 chau chau